Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy, miércoles. Por supuesto, tengo consejos y un ritual como siempre para compartir con ustedes. Y este es cómo tener éxito en una entrevista importante de trabajo o reunión. Eso más adelante. Ahora comenzamos con Aries. Aries, hoy es un día donde tienes que ser discreto en cuestión a tus finanzas y tu dinero. Pero podrían quererte robar algún tipo de oportunidad económica. Los que tienen pareja, buenas noticias para tu pareja que compartirá contigo. Hoy te hablará y te dirá lo que querías escuchar. Los que no tienen pareja, esa amistad se va transformando en algo más y nace una atracción que jamás pensaste sentirías. Tu número de suerte es el número uno. Tu palabra clave, el amor. Y tu color de suerte, el amarillo. Tauro. Seguimos con el signo de Tauro. Hoy tienes que pensar muy bien bastante las cosas para cambiar tu manera de pensar y tomar las mejores decisiones. No te debes de apresurar. Los que tienen pareja, tu pareja te insiste en algo que consideras que no vale la pena y van a discutir por eso o pelear. Tienes que ceder un poco y comprender su punto de vista. Los que no tienen pareja, una nueva ilusión, un nuevo comienzo que vas a empezar a sentir el día de hoy gracias a la actitud que va a tener esta persona que te gusta contigo. Tu número de suerte es el número 10. Tu palabra clave, la armonía. Y tu color de suerte, el verde claro. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, hoy vas a trabajar a gusto con personas que te van a apoyar y ayudar. Por fin la suerte está contigo y los retrasos terminan. Los que tienen pareja, hay que pensar mucho antes de hablar y tomar decisiones sobre la relación. Aún no estás seguro de lo que quieres, entonces no debes de ser impulsivo. Los que no tienen pareja, esa persona segura de sí misma te busca, te brinda estabilidad, seguridad y viene con buenas intenciones. Así que aprovecha el momento. Tu número de suerte es el número 19. Tu palabra clave, el éxito. Y tu color de suerte, el anaranjado. Por supuesto, si quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas, necesitas que alguien te escuche, te aconseje, te entienda. Puede haber contigo tu futuro para poder cambiar muchas cosas porque todo, te lo aseguro, se puede cambiar. Ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy. Miércoles, así es. Pero antes que nada, quiero compartir contigo lo siguiente. Si quieres evitar energías negativas, coloca en las cuatro esquinas de tu cama una nuez moscada. Estarás transformando la energía en positiva y dormirás plácida y tranquilamente. Si quieres conocer más de mis consejos y también más de tu futuro, ya sabes, ingresa ahora a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Hoy cierras un acuerdo y empiezas a avanzar en ese proyecto que es sumamente importante para ti. Los que tienen pareja, los malos entendidos, siguen cuidado con comentarios de terceros que no te dejan ver la verdad. Los que no tienen pareja, una sorpresa, una noticia que te emociona, pero no eres demostrativo en lo que sientes y este es el momento de serlo. Tu número de suerte es el número 20, tu palabra clave, la comunicación y tu color de suerte, el celeste. Seguimos con el signo de Leo. Leo, tomas una decisión muy acertada con respecto a tu vida laboral y avanzas y brillas gracias a eso. Los que tienen pareja, tu pareja está esperando un cambio de actitud tuya, está siendo muy dominante y egoísta y tú vas a reconocer eso y vas a lograr un buen entendimiento. Los que no tienen pareja, esa persona que aún creías inmadura te vuelve a buscar y te das cuenta que puedes confiar en ella. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave, la confianza y tu color de suerte, el naranja. Seguimos con el signo de Virgo. Una propuesta de alguien que conoces muy bien te entusiasma, pero tienes que averiguar más del tema antes de confirmar. Los que tienen pareja dejan atrás ambos malos entendidos y toman una decisión de seguir adelante juntos. Los que no tienen pareja, esa persona conflictiva ha hablado mal de ti y luego te miente y te manipula. Aléjate de ella porque envidia tu vida, envidia todo lo que te rodea. No te conviene tenerla cerca. Tu número de suerte es el número 7, tu palabra clave, la decisión. Y tu color de suerte, el amarillo. Por supuesto, si quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas, necesitas que alguien te entienda, te escuche, te aconseje en estos momentos, puede haber contigo tu futuro para poder enviar cualquier mal momento o complicado que estés viviendo, pues ingresa ahora a chateaconjossi.com. Nosotros te estamos esperando. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, hoy resuelves asuntos documentarios. Te vas a sentir más tranquila y estable. Los que tienen pareja, las discusiones no te llevan a nada. Habla con la verdad y no evites algo que tienes que aclarar. Los que no tienen pareja, sacas de tu mente malos entendidos y pensamientos negativos y te atreves a volver a ver a esa persona. No te vas a arrepentir. Tu número de suerte es el número 6. Tu palabra clave, la decisión. Y tu color de suerte, el rojo. Seguimos con el signo de Escorpio. Cambio de planes importantes. Hoy vas a usar tu intuición para tomar una decisión muy importante con respecto a tu vida profesional. Los que tienen pareja, tu pareja está esperando una respuesta tuya y hoy se la darás. Y va a ser muy positiva para ambos. Los que no tienen pareja, deja de desconfiar tanto en alguien que aún no conoces bien. No dejes que tu inseguridad y tus celos te quiten la oportunidad de sentirte ilusionado y feliz. Tu número de suerte es el número 17. Tu palabra clave, la esperanza. Y tu color de suerte, el dorado. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, hoy resuelves asuntos económicos. Te fijas en detalles y logras recuperar un dinero perdido. Los que tienen pareja, tu pareja te pide un cambio, un nuevo aire, salir de la rutina. Y tú lo estás pensando, es necesario para la relación. Los que no tienen pareja, hoy vas a brillar y vas a ser el centro de atención donde quiera que vayas. Eso va a despertar mucha envidia de alguien que te va a sorprender. Tu número de suerte es el número 21. Tu palabra clave, la realización. Y tu color de suerte es el verde. Por supuesto, si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, necesitas que alguien te escuche, te aconseje, te entienda, poder ver juntas tu futuro y poder cambiar cualquier situación difícil que estés viviendo, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Una propuesta muy interesante que te hace concretar algo que te da seguridad y éxito. Los que tienen pareja, tu pareja está desconfiada, imaginando muchas cosas. Si no le da seguridad, se va a querer alejar. Los que no tienen pareja, esa persona te divierte, te encanta. Este es el momento de decirle lo que esperas de ella. Tu número de suerte es el número 5. Tu palabra clave, el orden. Y tu color de suerte, el morado. Seguimos con el signo de Acuario. Utiliza tu intuición para cerrar ese convenio o esa transacción que va a salir exitosa para ti. Los que tienen pareja, tu pareja está haciendo todo lo posible por recuperar tu confianza, pero tú aún te sientes resentido y se lo dirás. Los que no tienen pareja, esa persona confía en ti, no la defraudes. Necesita que te vuelvas a acercar. Tu número de suerte es el número 9. Tu palabra clave, la confianza. Y tu color de suerte, el amarillo. Seguimos con el signo de Pisces. Situaciones inesperadas que vas a manejar con mucha astucia. Tu esfuerzo se ve recompensado en todos los aspectos. Los que tienen pareja, tu pareja se siente tranquila contigo, pero piensa que estás siendo un poco indiferente no contándole tus problemas o cosas. Este es el momento de compartir. Los que no tienen pareja, una persona del pasado regresa y va a insistir muchísimo contigo y tú le vas a dar una oportunidad. Tu número de suerte es el número 8. Tu palabra clave, el equilibrio. Y tu color de suerte, el plateado. Pasamos este ritual buenísimo para tener éxito en una entrevista de trabajo o reunión. Escucha bien. La noche anterior a la entrevista, vas a colocar una fotografía tuya sobre un plato blanco. La vas a rodear de pétalos, de flores amarillas, semillas de girasol y canela en polvo. Al lado vas a encender una vela color naranja que vas a rociar con agua florida y vas a dejar que se consuma. A la mañana siguiente vas a colocar todos los elementos, tu fotografía con todos los elementos dentro de una tela roja y vas a rociarla con agua florida y te vas a rociar el agua florida por todo el cuerpo también. Te aseguro que tu entrevista será un éxito. Si confías y lo haces con mucha fe. Si necesitas más de mis consejos, de mis rituales, buscas conversar con alguien que te entienda, que te escuche, que te aconseje, poder ver juntas tu futuro para poder entenderlo, cambiar muchas cosas, salir de cualquier momento difícil o complicado que estés viviendo, pues ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras con mucho cariño, de verdad, te estamos esperando.